¿Pero qué es lo que me parece tan grave y por qué quiero hacer un llamado de alerta? En el mes de julio van a mirar si empiezan a aumentar o no el precio de la CPI. En el año 1998, el expresidente Andrés Pastrana le clavó al país un impuesto del 2 por mil. Un impuesto que supuestamente sería temporal solo por 13 meses. No cumplieron con la temporalidad, sino que los colombianos se dejaron clavar un impuesto del 3 por mil. En lugar de quitar ese impuesto del 2 por mil, aumentaron al 3 por mil. Y hace más de una década que los colombianos pagan un impuesto del 4 por mil que no se ha podido ocupar en este país. Y todo empezó como algo temporal y pequeño que quitarían. Una vez dejó Gustavo Petro a la presidencia, empezaron a clavarle a los colombianos un aumento en el precio del galón de la gasolina. Empezaron con 200 pesos. Como el pueblo no dijo nada, le clavaron 400 pesos. Como el pueblo no dijo nada, le clavaron 600 pesos. En ocho meses el precio de la gasolina llegará su galón a los 16 mil pesos. Pero ¿qué es lo que me parece tan grave y por qué quiero hacer un llamado de alerta? Porque hace unas horas el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acaba de anunciar que en el mes de junio van a mirar si tocan o no. Si empiezan a aumentar o no el precio de la CPM. Y yo quiero que los colombianos estén muy alertas. Porque si aumentan el precio de la CPM, van a llevar del bulto todos los colombianos. Van a afectar el transporte público, el transporte de carga. Van a subir todos los alimentos, todo en el sector textil, todo en el sector de la construcción. Todo va a aumentar de precio. Por eso le solicito al pueblo colombiano que abra sus ojos y que levante su voz para no permitir que este gobierno nos siga ahorcando económicamente. Nos siga ahorcando económicamente.